¿Qué reflexión te merece la forma que lo estamos recordando? Bueno, me parece que es muy importante porque hay distintas miradas y coincido con lo que vos decís, yo creo que la memoria no tiene por qué ser sesgada ni selectiva, Todorov dice la historia, no es ni sesgada ni selectiva, la memoria sí, no necesariamente, no leí el artículo de Todorov, pero yo creo que la memoria es de alguna manera un acto de justicia también, porque el olvido es una injusticia, y la memoria es la manera de enfrentar desde la justicia ese olvido, la injusticia, pero a todos, todos los que fueron víctimas de sufrimientos, todos los que fueron víctimas de actos de violencia, ¿También las víctimas de las guerrillas? También, por supuesto, ¿cómo no? No se pueden establecer equiparaciones en cuanto a la responsabilidad de la guerrilla con la del Estado, porque el Estado lo que debe hacer es cuidarte de eso, no transformarse en lo mismo que quiere controlar, que no se me entienda mal, y que espero que los vivos de siempre no traten de quitarle significado a lo que digo, ahora, injusticia es injusticia, el sufrimiento es sufrimiento, a mí me parece que hay que, y sobre todo, bueno, no recordemos casos, pero hubo gente absolutamente inocente, no tenía absolutamente nada que ver, incluso fueron blancos de la guerrilla, el sufrimiento no tiene ideología, y nadie puede justificar un sufrimiento. Ahora, el radicalismo hizo mucho por combatir la impunidad, los juicios del 84, 85, encabezados por tu papá, el presidente Alfoncín, en una época en soledad, porque el peronismo no estaba de acuerdo, algunos organismos de derechos humanos... No, la principal, la más gravosa ley de impunidad, no recuerdan eso, ¿no? La ley de impunidad más gravosa para la democracia y para los derechos humanos era la ley de autoamnistía. De los militares. La que se habían sancionado los propios militares para no ser juzgados, los militares no querían que la democracia los juzgara, entonces, ¿qué hicieron? Sancionaron una ley perdonándose los pecados. Y, bueno, en las elecciones había dos candidatos, uno que decía se los puede juzgar y establecía ciertos niveles de responsabilidad, y otro que decía no se los puede juzgar, no se puede derogar esa ley. No creo que se tratara de una claudicación tampoco en este último supuesto. En el fondo creían que no estaba dada la relación de fuerza entre democracia y partido militar como para someterlos a juicio. Bueno, pero estaban estos dos candidatos. Ganó el que decía que sí, que se los debía juzgar a algunos. Pero no solamente juzgamos, a propósito de lo que hablábamos recién, no solamente... Lo pusimos preso a López Rega por la AAA. Algunos no recuerdan, esto es lo que señala Todorov. Y lo pusimos preso a Firmenich. Bueno, eso algunos no se lo perdonan. Bueno, eso no, que no lo perdonan. Bueno, eso tiene que ver con nuestra manera y sobre todas las cosas que... A época en democracia siguieron ocurriendo cosas. Y no establezco equivalencia, por favor, ¿no? No, claro, eso está fuera de discusión. Lo que preocupan son algunas manifestaciones tipo Ebe de Bonafini, ¿no? Diciendo toda la oposición son mis enemigos. Bueno, yo no sé, yo no tengo esa manera de manejarme en la vida. Yo al que piensa de manera distinta no lo considero un amigo. La idea misma de enemistad está asociada a sentimientos, que no son los más apropiados para ser un dirigente, me parece, ¿no? A sentimientos negativos, a veces de revancha. O sea, bueno, es muy difícil hablar de quien sufrió de esa manera, pero también el que sufrió tiene que cuidarse de tener siempre la misma autoridad que le da el sufrimiento para poder dirigirse a los demás, ¿no? Claro, en realidad la política democrática no divide entre amigos y enemigos. No. Porque siempre hay una posibilidad de negociar, de acordar y considerar legítimos los intereses de los otros. Claro, bueno, en definitiva nadie es dueño de la verdad. ¿Quién es dueño de la verdad? A mí, hasta que no me demuestren que estoy equivocado, no me van a hacer cambiar de manera de pensar. Pero el que se siente dueño de la verdad, además, acompaña este sentimiento, el sentirse dueño de la verdad, este sentimiento, está acompañado de cierto desprecio y cierta subestimación y menos precio respecto de quien piensa diferente. Y a veces eso se transforma en enemistad. La enemistad enciende los espíritus, aparecen las emociones. Te cuento algo, Seferino. Ayer se discutió la integración de la Comisión de Educación. Bueno, ¿qué debíamos haber considerado para ver quién la preside? El compromiso era dársela a la Unión Cívica Radical. Bueno, lo que debíamos haber considerado todos es lo que consideramos nosotros, quién es más apto, quién tiene antecedentes, quién tiene mayor vocación, quién puede contribuir mejor desde esa comisión a que el Parlamento tome decisiones con relación a la educación. Nosotros elegimos a Julio Cobo, rector de la universidad, un hombre con un gran compromiso por la educación. Lo ha manifestado públicamente. ¿Qué se consideró del oficialismo? Las dificultades, los problemas, las peleas que habían tenido después del 2007. Y en un contexto en el que la educación está atravesando el problema que atraviesa, dijeron que no podían cumplir con el compromiso, o mejor dicho, dicen que a Cobo no lo vetan. ¿Por qué? No por cuestiones que tengan que ver con la educación, sino por qué se manejan con este tipo de sentimientos. ¿Y qué le parece a usted de esa decisión del Frente para la Victoria de Betar a Cobo? Ya, me parece. Pero además yo creo que, a ver, solo la sociedad los puede enderezar, los puede enmendar. Y con una terapia, la terapia electoral, cuando la sociedad se exprese electoralmente, tiene que tener en cuenta todas estas cosas. Y si castiga todas estas cosas, van a ver cómo se corrigen. Porque tienen un sentimiento de cierta impunidad electoral. Como han ganado tantas elecciones, creen que pueden hacer cualquier cosa. Esto no se hace. ¿Y qué van a hacer ustedes? ¿Van a cambiar de candidato? No, no creo que no. Vamos a verlo, vamos a decidir el bloque. No, no, no. No quieren cumplir con la palabra. Porque no pueden decir, la Recomisión las va a presidir el radicalismo. Eso sí, el representante del radicalismo lo vamos a elegir nosotros. No, eso no se puede hacer, ¿no es cierto? Así que a mí me parece una barbaridad. Bueno, pero esas son cosas que revelan cierta manera de concebir cuáles son los límites de la política. Eso no se hace. Pero ni en la vida, ni en el rencor, ni en la revancha. Son las mejores consejeras. Mencionabas el 2015. En el 2015, ¿vos crees que el no peronismo, concretamente ustedes, con sus aliados, tienen oportunidad de volver a gobernar el país? Sí. Mira, hay dos cosas que yo creo que no serían las mejores para el país, Seferino. Y lo digo con respeto, pero lo pienso. Por eso no estoy en ninguno de esos partidos. Una cosa que no sería la mejor para el país es un triunfo del oficialismo, más de lo mismo. Y le van a aplicar una terapia de shock electoral para que hagan correcciones hacia adelante. Y la otra cosa que no sería la mejor para el país es una restauración de los 90, desde mi punto de vista. ¿Qué sería Macri? Junto con el Frente Renovador. El PRO y el Frente Renovador, desde mi punto de vista. ¿Massa también sería una...? Sí, no tengo ninguna duda. Estuvieron muy cerca. En realidad todos estuvieron formando parte de los gobiernos de los 90. Pero para mí nada se repite textualmente. Pero volver atrás no. Volver atrás no. Ahora, más de lo mismo tampoco. Entonces creo que la mejor alternativa es una alternativa que siga reivindicando la responsabilidad de la política. El involucramiento de la política en cuestiones importantes de la sociedad como la economía. Pero que al mismo tiempo diga, y quede claro que, no se trata de intervenir por intervenir ni de involucrarse por involucrarse. Hay que hacerlo de manera inteligente, en el marco del Estado de Derecho, sin prepotencias, de manera muy transparente, en nombre del interés general, de los amigos capitalistas. De todas estas cosas se olvidó el oficialismo y desacredita mucho la idea de que la política y el Estado deben estar presentes. No como en la década del 90 que se ausentaron. Deben estar presentes. Desacreditan esta idea. Y de este descrédito se aprovechan algunos que siempre han creído, para mí, equivocadamente, que lo mejor es el gobierno que menos gobierna. En economía, ¿no? El que menos gobierna. En otras cosas sí le gusta que gobierna. Ahora, la paradoja es este gobierno reivindica el papel del Estado en la sociedad, en la economía, pero al mismo tiempo hay problemas en tareas básicas del Estado. Por ejemplo, las clases no empiezan, la inseguridad. Exacto. ¿Cómo se explica eso? Porque en el fondo, se puede reivindicar la intervención del Estado con propósitos distintos. Por eso digo, hay gobiernos muy conservadores que intervienen. Hay gobiernos muy populistas, como este, que intervienen. Entonces, ¿qué hace el populismo? Interviene en todas aquellas cosas que cree que le puede dar rédito electoral. Interviene mal. Reitero, no se trata de intervenir por intervenir. Fíjense, 10 años de crecimiento, con mucha plata. Momentos de vacas gordas. Los momentos de vacas gordas, con mucha plata, son los ideales para encarar transformaciones importantes, sanear la economía, para hacer una economía sana, que tenga posibilidad de sostenerse en el tiempo. Fíjense, ¿qué pasó con estas cosas que son importantes? La energía. Producimos menos que cuando empezaba, antes de que empezaran a gobernar, antes del crecimiento. 10 años de crecimiento. Los transportes ferroviarios heredaron un sistema malo. Y eso tiene que ver con la competitividad de la economía. Está peor que antes del crecimiento. La industrialización está igual que antes del crecimiento. igual que antes del crecimiento. Los niveles de concentración de la economía siguen siendo los mismos que los que eran antes del crecimiento. La educación. La educación. Peor que antes del crecimiento. La salud. Peor que antes del crecimiento. La seguridad. La policía. La justicia. El sistema carcelario. ¿Creen que mejoró respecto de la situación en la que se encontraba antes del crecimiento? Porque lo único que han hecho es disimular su impericia con un crecimiento extraordinario que es producto, más mérito, del orden internacional, de la economía mundial, que fue muy favorable para toda América Latina que de los aciertos del gobierno. Y vos que estás en la política, en el medio, ¿son muy corruptos los Kirchner, como dicen sus críticos? Muchísimas denuncias hay. Y yo creo que es la justicia la que se tiene que expresar. A ver, por eso necesitamos un poder judicial independiente. Y a mí me preocupa mucho que no seamos los argentinos lo suficientemente sensibles frente al destrato institucional. Y sobre todo con relación a la justicia. O con relación a la justicia a propósito de la pregunta. Si no hay una justicia independiente, los gobiernos van a hacer lo que quieran. Independiente no solo del Estado, desde luego, pero también del Estado. Y si ustedes fueran presidentes, por ejemplo, para concretar en un punto, ¿cuánto duraría Ollarbide como juez federal? Lo que diga el Consejo de la Magistratura es el cuyo... Pero por supuesto. ¿Impulsarían? A varios. Por supuesto. Porque, a ver, nosotros necesitamos recuperar la República. La República no solo... Existo, las instituciones de la República. No es la misma República que la democracia, pero la República además es condición para la democracia. Pero la República es las instituciones. La independencia del Poder Judicial es una de estas instituciones. Y necesitamos recuperar la República, la ejemplaridad. ¿Por qué querría un gobierno controlar la justicia? ¿Por qué querría un gobierno controlar la justicia? Y bueno, supuestamente para tener un blindaje, una protección. Bueno, eso es lo contrario de la República. Eso es de naturalizar la República. ¿Y para el 2015 te ves también como candidato a presidente o a gobernador de la provincia? Ha sido muy joven, Seferino. Voy a esperar que pasen algunos años más. Tal vez en el 2019 veremos. ¿En la provincia de Buenos Aires tienen candidatos ya a gobernador? Sí, sí. Bueno, yo formo parte de un espacio y algunos amigos en el espacio están acompañando la candidatura de Miguel Base. Miguel Base es un hombre que fue ya candidato a vicegobernador con Margarita Stolbizer. Fue, es actualmente diputado nacional y vicepresidente de la Comisión de Presupuestos. Fue presidente de la Comisión de Presupuestos y uno de los hombres que desde mi punto de vista conoce más la provincia de Buenos Aires en lo que tiene que ver no solamente con su estructura estatal, las cuentas públicas, los servicios, sino también con la producción, con el sistema productivo privado de la Argentina. Es un hombre que tiene una gran preocupación además por los temas de seguridad. Se ha especializado también en estas cuestiones relativas a la seguridad. Y bueno, vamos a ver. En el paso se decidirán. A nivel nacional los radicales aparecen con dos candidatos, Cobos y Sanz. ¿Con cuál ...? No, yo todavía no corresponde me parece por ahora. A ver si hay algunas cuestiones que justifican que uno se exprese a favor de uno u otro. Por supuesto, como formamos Partido de un Frente aclaro sí que yo estoy con los candidatos radicales, con Julio o con Ernesto. ¿Y cuándo se lanza el Frente? El 22 de abril en el Broadway. En el Teatro Broadway. ¿A las marquesinas? Bueno, ahora, ahí hemos estado largando, no sé en qué teatro, ya ni me acuerdo los nombres porque no soy muy especialista en esos teatros. Pero, sí, largamos y espero. Yo creo que estamos en condiciones de estar en la segunda vuelta. Pero no, nada difícil, porque yo creo que la sociedad no quiere ni más de lo mismo ni volver atrás. es necesario que hagamos un esfuerzo docente para decir qué representa el oficialismo. No tanto, eso ya lo saben, más de lo mismo, lo están viviendo. Es necesario que hagamos un ofrendo para poner claro que desde mi punto de vista el Frente Renovador es un regreso en alguna medida a las décadas del 90, a esas concepciones a partir de las cuales el Estado debe retirarse lo más posible. Por supuesto, lo retirarán todo lo que puedan en la medida en que la sociedad lo acepten desde mi punto de vista ninguna de estas dos cosas serían las mejores para ellos. Tampoco serían ninguna de estas dos cosas las mejores desde el punto de vista republicano. Yo tengo mis dudas, ojalá me equivoque, acerca de la sinceridad con la que el Frente Renovador ahora habla de la República. Porque hasta hace 24 horas todos los que están criticando ahora lo hacían. Estaban en el oficialismo. Y no decían nada. Ojalá hayan cambiado. Como cambió el kirchnerismo con relación a los derechos humanos. Yo creo que ahora sí pueden estar realmente comprometidos, aunque es inexplicable lo que hacen con Milani. Pero hasta el 2000 no habían hecho nada por los derechos humanos. Habían votado a Ludo, que proponía la amnistía, acompañaron el indulto, no habían hecho mucho. Pero bueno, se puede cambiar. Se puede cambiar, claro, los políticos cambian. Sí, pero no hay que cambiar. A ver, hay cambios que son positivos. Ahora, haber tardado, porque ¿cuándo empezamos a conocer la preocupación por los derechos humanos de muchos de los que hoy están en el oficialismo? 2003. 2003. Y haber tardado, ¿cuánto van desde el 83? 20 años. 20 años se dieron cuenta. Recién, después de 20 años. Y a pesar de haberse dado cuenta después de 20 años se quieren adueñar de la lucha por los derechos humanos. Es lamentable que tengamos que discutir así. Pero no podemos permitir que resignifiquen la historia, que reinterpreten la historia, que cambien la historia. Usted, si tenés que identificar los tres principales problemas que va a heredar el próximo gobierno, ¿cuáles te parece que serían? Todo está relacionado con todo. Si vos mirás en una encuesta los tres principales problemas para la gente son seguridad, empleo, inflación. Todo está relacionado con todo. La seguridad tiene que ver también con la educación. La inseguridad tiene que ver también con el empleo. La inseguridad tiene que ver también con niveles extremos de pobreza. Yo diría que el problema más difícil de resolver y al que deberíamos apuntar es terminar con la pobreza paulatinamente. Ese es el problema moralmente el principal imperativo. Terminar con el sufrimiento otra vez. La pobreza hace sufrir. La pobreza extrema sobre todo. Hace sufrir. Claro, además puede ser un problema que convoque a todos los argentinos. Es decir, no poner el acento en otro grupo, en otros argentinos, sino en un problema que abarca a toda la comunidad. Una lucha contra la pobreza. Yo creo que eso debería ser causa nacional. Pero tal vez no podemos, por ahí discrepamos respecto de los instrumentos, ¿no? Pero terminar con la pobreza y cuidado porque si queremos terminar con la pobreza también tenemos que discutir qué hacemos con el interior, cómo lo desarrollamos. porque la principal pobreza se genera en el interior. Es cierto que no se quedan a vivir allí los pobres sino que vienen acá buscando soluciones que no encuentran y generan problemas de casi imposible resolución. Pero hay que tratar de terminar con la pobreza. Yo diría en 1983 me hubieras preguntado a mí qué me imaginaba en este sentido de la Argentina y yo hubiera respondido cosas que íbamos a estar mucho mejor. Esto es responsabilidad de todos también. Claro. Ahora, cuando los problemas en política persisten mucho tiempo es porque están beneficiando a alguien. Digamos, en el sentido de que la pobreza por ejemplo tiene ese costado pero también genera clientelas electorales. Bueno, ese es el problema. Ese es el problema que muchas veces bueno, con la excusa de ayudar a los pobres lo que estamos es transformándolos en rehenes de la ayuda en clientes políticos y esa es una de las inmoralidades más perversas aunque esa no es la más difícil de combatir. Lo más difícil es lograr que la sociedad toda mayoritariamente esté dispuesta a acompañar un esfuerzo para ir terminando con la pobreza. Hay que hacer un esfuerzo. Hay que gobernar yo diría desde la mirada de los que sufren. por eso ningún recurso del Estado debería ser asignado si no tiene por objeto resolver algún sufrimiento o contribuir directa o indirectamente a resolver un sufrimiento. Hay despilfarros que son dificilísimos de explicar desde un punto de vista ético. Yo he visto obras en las provincias en las que existen ciudades en las que sus habitantes viven como en el siglo XIX obras millonarias que son muy difícil de explicar. Si le fuéramos a preguntar a esa gente que vive como en el siglo XIX sin agua sin recolección de residuos sin pavimento sin luz ¿qué piensan? De que los gobernantes hagan esas obras y no atiendan esas necesidades. Además son obras que no dan ganancias porque si vos me dijeras bueno le da ganancias y yo después esa ganancia la destino a atender los problemas de los más necesitados bueno estaría bien porque digo que tienen que directa o indirectamente resolver si no yo no voy a que se fuera presidente jamás asignaría un recurso a una cosa que no me convenza que está destinada a resolver necesidades básicas físicas o espirituales también ¿no? No lo asignaría. Además al lado de toda esa pobreza hay una gran opulencia ¿no? Porque en esas mismas provincias que vos mencionás los gobernantes suelen ser riquísimos y sus amigos también. Pero no quiero no quiero dar ejemplos porque mira pero yo tenemos algunos bueno te puedo dar tres me declara un persona no grata el oficialismo en una provincia por haber dicho esto el estadio de básquet y voleí de Formosa entonces me dijeron lo conozco el polideportivo hecho con plata del gobierno nacional si a mi gobernador me viene a pedir plata para eso lo primero que le pregunto es che decime ¿cómo están? ¿te va a dar plata esto para atender a los pobres? no pero sería bueno tener esto porque te imaginabas que me permite la ciudad ah sí ¿y cómo están en el interior? ¿tienen cloacas? ¿cuánto no tienen cloacas? ¿cuánto no tienen agua? ¿cuánto no tienen electricidad? ¿cuánto no tienen vivienda? pero lo saco carpiendo si me piden plata además me dijeron que se hicieron tantas casas ¿qué tiene que ver? yo no digo que no se haya hecho nada digo que hasta que no estén resueltas cuestiones elementales básicas cuya insatisfacción genera sufrimiento no se puede destinar a otras cosas que no sean absolutamente necesarias salvo que indirectamente esas cosas resuelvan los otros problemas fundamentales declararon persona no grata ¿y la cruz de Misiones? ah también claro ¿y la cruz de Misiones? ¿cuánta plata costó? volvieron a crucificar a Cristo ¿cuánta plata costó? ahora mientras no haya una sociedad que se indigne frente a esto y no es que sea insensible es que no conoce ahora ahí en Formosa están apareciendo algunos candidatos radicales Burjail por ejemplo tenemos una dirigencia como Burjail Luis Neidenoff una dirigencia importante yo creo que va a haber un cambio de la sociedad me parece que lo que tenemos que lograr es que los gobiernos sean serios y ser serios no es no reírse ser serios es administrar con honestidad los recursos y con criterios éticos asignarlos porque no es lo mismo asignarlo a una cosa que a otra no alcanza la plata para todo Seferino no alcanza la plata para todo entonces vos cuando no alcanza la plata para todo y tenés que decidir a qué la dedicás y a qué no la dedicás ¿cuál es el criterio? tiene que ser ético ¿cuál va a ser si no? y si no es ese criterio si consideran que hay otros criterios más defendibles que lo defiendan públicamente estoy viendo que ha llegado al estudio nuestro próximo invitado consultor Jaime Durán Barba y en honor a él hacemos la última pregunta porque ustedes los veo a los radicales flojos de candidatos en la capital federal en la ciudad de Buenos Aires donde han sido gobiernos tantas veces ¿qué pasa ahí? bueno yo soy uno de los pocos lugares en los que no he incursionado en la interna partida ya no me he metido en la capital federal pero creo realmente que tenemos que que volver a conectarnos con un electorado que en principio debería sentirse muy representado por el conjunto el sistema de ideas y de valores que representa la unión cívica radical bueno hay que hacer un trabajo y una autocrítica pero no por los medios la tenemos que hacer y con mucha seriedad tampoco para quedar bien con la gente con mucha seriedad para ver si podemos recuperar al partido o al frente como una alternativa competitiva que pueda reemplazar bueno parece que tiene una candidata Lilita Carreo Lilita ha dicho también puede ser candidata a presidente pero Lilita ha dicho también claro y bueno la acompañaremos si es ella si el frente decide que sea ella muchas gracias diputado no Seferino gracias a usted nos tuteamos y hablé dije usted a mi no me gusta tutear mucho a los políticos pero en su caso lo hago con gusto gracias vamos entonces nosotros a una pausa y volvemos con el segundo invitado que es el consultor Jaime Durán Barba un saludo un saludo no no CC por Antarctica Films Argentina